buenas tardes gente como están por allá a un vídeo que cortito si tienes un lexus verdad un carro esos lujos hitos y lo compras eso le metiste los leds te van a prender un montón de luz en el tablero porque los leds usan menos electricidad entonces como funciona la electricidad viaja entonces en lo que se está quemando la electricidad que está gastando es donde lo detecta el y diga hasta menos luz entonces va a detectar que un foco se quemó porque cuando se quema un foco de la electricidad se regresa más rápido pues si le digo un tipo más este va a servir para otros otros carros maserratis a lo mejor a mil hamburgíneas también le pasó lo mismo entonces ustedes sabrán rosa si tiene algún problemita que han aprendido las luces quiten los leds y si no les importa pues así dejen ahora pues suscribanse y denle like comenten bye